Bueno, se le están dando bien los equipos bigueses, ¿no? Un puntito contra el Celta B, ahora estos tres puntos, entiendo que es muy satisfecho con el arranque de su equipo en este campeonato. Sí, bueno, nunca se nos han dado bien, tampoco los equipos, a lo mejor este año se cambian las tornas, pero bueno, el resultado al final es lo mejor del partido, creo que nos ha llegado el gol en el mejor momento del Coruso, creo que es cuando mejor estaban ellos, el Coruso dominando yo creo que más la posición, el control del partido y bueno, sí que verá que a partir de la segunda parte nosotros hemos ido a más y a lo mejor ha bajado un poquito más físicamente el rival, pero bueno, feliz, adiós con el resultado. Sí, no ha conseguido el Coruso, después de una primera parte que me ha parecido bastante igualada, ni psicológicamente ni futbolísticamente el Coruso se ha conseguido reponer a ese segundo gol suyo, ¿no? Bueno, al final los arranques de temporada siempre generan un poquito de inquietud, ¿no? Cuando vienes de una derrota y de repente recibes otro gol en casa y más cuando yo creo que no lo estaban mereciendo en ese momento, pues déjame ya, ¿no? Pero bueno, a mí sé que no son palabras de consuelo, pero a mí me ha gustado mucho el Coruso, creo que tiene jugadores que han hecho muy bien las cosas, que al final se ha desinflado, pues bueno, estamos en pretemporada, o sea, estamos a la inicia de la temporada, el equipo tiene que ir a más y bueno, en lo que respecta a mi equipo, pues creo que ha ido de menos a más y era lo contrario de lo que esperábamos, pensaríamos ahí de más a menos debido al desgaste que al final genera, pues ahí es la naturaleza, aquí no estamos acostumbrados y el momento de la temporada que es. Empezar la campaña con cuatro puntos me imagino que es un espaldarazo moral importante. Sí, nosotros arrancamos la liga siempre sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, siendo un equipo humilde y sabiendo que cada punto que queramos conseguir vamos a sudar sangre para ello, entonces, pues bueno, cuando se te tragantan los inicios es incómodo y cuando al final consigues cuatro puntos, pues te da cierta por lo menos tranquilidad, ¿no? Pero bueno, la liga es muy larga y son muchos los puntos que hay que conseguir. Había la impresión antes de comenzar el campeonato de que iba a ser un campeonato muy duro con muchos equipos nuevos. Estas dos primeras jornadas así lo estaban referendando, ¿no? Me recuerda antes del partido, pues me escribe un mensaje a una amiga cuando le digo que jugamos aquí en la Leipzig y me dice, pero ¿estos son buenos o no son buenos? Y digo, todos son buenos. Es muy complicado al final anticipar al inicio de temporada que el equipo va a estar un poco por debajo del nivel, pero solo por presupuestos, por infraestructura, por, al final, por veteranía que llevan ya la categoría. Creo que es, va a ser una liga muy competida con equipos muy potentes. Pero bueno, como te he dicho antes, el año es largo y al final cada uno el tiempo le coloca a su sitio. Gracias en social, muchas gracias. Bueno, a primera metade tenía la sensación de que fue muy igualada, pero cuando el mejor estaba desde la segunda, llega ese gol, llega el penalti, no ha subiado, no sé si eso, anímicamente lo sabe muy todo, ¿a qué lectura pasó? Bueno, a ver, la sensación, penso que en el primer tiempo estábamos, que empezamos el partido mayor que ellos, pensamos que teníamos el partido donde queríamos, éramos capaces de enlazar ataques, de atacar, de volver a atacar, porque estábamos vixiando bien, éramos capaces de recuperar el balón con prontitud. Bueno, tivemos alguna aproximación, algún balón que rondou a área, e bueno, la verdad, bueno, o gol de eles, sí que, bueno, que penso que fue un mazazo, porque, bueno, pensó que fue la primera chegada, casi de eles, bueno, en una situación que no estivemos bien defensivamente, e creo que tenemos que correr, ¿no? Luego, no segundo tempo, pues, bueno, sabíamos que era importante que non volveran a marcar, e iso sucedeu, meteo unos máis prisas, ¿no?, e sacado. Que vos digo a reto do penalti, porque un penalti clarísimo. Que lle da una cara, que lle da una cara. Bueno, la verdad que venen a dar charlas, que, de hecho, deixan moi claro, e os que non tenen claro sobre eles, é un amago. E, bueno, o explican ben, pero logo non o aplican. A última, pola miña parte, cinco trocos con respecto a Pasarón, suponio que andas a procurar a musea de la tecla, ¿no?, de encontrar o once, de encontrar o camino. Bueno, sí, la verdad que tenemos posibilidades, bueno, cambiamos sistema, cambiamos jogadores, bueno, andamos, andamos niso, ¿no?, buscar, bueno, lo mejor para cada parte. Michel, eh, que preocupa máis, el no hacer gol, o que el rival, cuando llega, eh, si lo hace? El rival, cuando llega, que te meta gol, es más preocupante, porque, bueno, te condiciona, ¿no?, al final, para crecer, sabemos que es fundamental no encajar, y bueno, los goles, seguro que van a llegar, pero es muy, muy importante, que, que, bueno, que tan pronto llegue, no se está sucediendo, ¿no?, y es un problema, claro. Quizás lo más importante en estos momentos, reforzarse de presión, ¿no?, Sí, sí, lo que hablamos, es importante que, bueno, al final, sí es cierto que esto va un poco por, por esta mística, ¿no?, y, eh, eh, bueno, hoy poco más llegaron que, que las dos ocasiones que tuvieron, pues, bueno, tenemos que trabajar para que no llegue ninguna, ¿no?, para, para, para que no nos hagan gol. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.